hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy disfrutando y jugando al dragón el resurgir de mema din 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 atención porque en un paquete misterioso gratuito me acaba de tocar un dragón raro el espectro de las arenas que voy a incubar mírale precioso achaparradito y con una boca de oreja a oreja tengo este espectro de las arenas nivel 1 raro 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 este bicharraco parece nacido de un cruce de atronador y leñador no me cabe por aquí y voy a tener que mandarle al hangar porque no veo hueco además creo que tengo ya los 30 dragones puestos en mema voy a seguir buscando un huequecillo a ver tengo que apartar piedras y entonces a lo mejor sí que podría ponerle bueno al hangar el pobre espectro de las arenas mientras tanto a ver cuánto cuesta quitar esas piernas así es que tengo muy poquita madera y eso es un hándicap para no poder quitar las piedras del camino voy a sangar abrirlo por lo menos hacer que suba un par de niveles con pescado mírale que chiquitito es 627 peces sube al nivel 2 2 alimentaciones de 825 sube al nivel 3 bonito bonito le hago entrenar por 825 maderas durante 12 minutos tengo aquí a otro dragón que ha subido de nivel pero lo que me interesa sería poder apartar de aquí esta casa no va a poder ser que lástima voy a ver en esta zona así echando hacia atrás al atronador quitando esta casita y quitando estas piedras por un millón ochocientas mil maderas pudiera colocar ahí 24 horas va a ser complicado pero si logro quitar esa casa de ahí es posible que me quepa un dragón voy a juntar un poquito las casas muy complicado son cabañas grandes tendría que poner ahí una pequeña y quitar de ese espacio de arriba la otra cabaña grande a ver no cabe ni de coña ni por un huequecín de nada a ver aquí a la derecha si pudiera haber un hueco esta cabaña mediana no cabe ahí nada es que no hay ni hueco ni nada no voy a poder poner más dragones o qué a ver lo del agua no cabe por uno pero qué pasa aquí vaya movida vuelvo a ponerlo en su sitio esa torre del agua y sigo buscando hueco donde colocar este espectro de las arenas que me ha gustado un montón a ver ahí hay otro hueco también tendría que quitar piedras por un millón ochocientos mil de madera toda esa parte llena de chiquitines a ver en este lado también había que quitar piedras y árboles a ver esta chiquitita al rincón no cabe qué lástima nuevamente vamos a ponerla y cerquita del color y mes nada no hay hueco por aquí es que está muy complicado y muy cara el metro cuadrado de mema súper complicado y es que quitar piedras y árboles me supone ahí en esa zona tener más de mil vikingos que de momento no consigo ampliar ese salón de hidromiel bueno por más que busco veo que no hay sitio donde colocarle así que de momento me tengo que conformar con verle crecer en el hangar hoy está terminó su entrenamiento es nivel 4 ya puede pescar y talar pero siempre y cuando que estén de más solo tres alimentaciones de 924 para que suba el 53 alimentaciones de 957 para que suba el 6 voy a entrenarle otro poquito más 26 minutos tan solo a ver si llegamos al nivel 12 para luchar bueno de momento no con entrenarle ahora 26 minutos será suficiente para verle crecer un poquito más a ver cuánto me está pidiendo 2310 maderas y que rapidito ha pasado el tiempo entro al hangar para conseguir que el espectro suba el nivel 7 ahora tres alimentaciones de 1056 píxeles para que suba el 8 y tres de 1254 para que suba el 9 perfecto un nuevo dragón en mi mema espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque yo aquí sigo jugando e investigando dragones el resurgir de mema para conseguir tener una buenísima colección de dragones hasta luego hasta luego también así ya en así y ya y y y